¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas noches compañeros en estudio, muy buenas noches amigos televidentes de CTV Internacional. Tenemos muy buenas noticias para las chicas copanecas y es que sí, ya abrió las puertas Blufem para todas esas chicas que les gusta maquillarse y por supuesto el cuidado de piel y accesorios, usted los encuentra en Blufem. Pero vamos a continuar compañero, vamos a entrar a las instalaciones para que usted pueda observar todo lo que le ofrece este bonito lugar con lo mejor para las chicas y se vean preciosas, encantadoras, irreconocibles, con lo mejor, de las mejores marcas con maquillaje, accesorios y por supuesto también fragancias deliciosas. Y aquí vemos ya clientas que andan comprando sus productos y que aquí le ofrecen de todo, lo que usted guste, lo que usted quiera para verse preciosa. Vamos a hablar con esta chica hermosa que se encuentra comprando productos. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Hola, buenas tardes. Pues es una tienda muy linda ya que tiene muchas cosas que nosotros como mujeres siempre necesitamos, que el maquillaje, que nuestro equipo de skin care, entonces es una tienda increíble. Creo que fue lo mejor que pudieron hacer en este momento. Y más nosotras las mujeres que nos encanta vernos lindas siempre, aquí usted puede encontrar para arreglarse sus pestañas, para verse hermosa con sus labios rojos, sus cejas y por supuesto bien oloras. Correcto, porque hay ilusiones, maquillaje, cremas, lo que se imaginen para la mujer, en esta tienda lo tiene. Y también para el cuidado del cabello, como pueden observar, hay bastantes productos para el cuidado del cabello con las mejores marcas, usted las encuentra acá en Blufen, ubicado frente al Banco de Occidente en Copán Ruina. Sí podemos observar también que aquí los van a atender de maravillas con estas chicas preciosas que se encuentran por acá. Y aquí vemos los productos, vemos polvos, bases, cremas, también toallitas desmaquillantes. Vemos también muchos productos como nosotras que utilizamos para las cejas, esos lapicitos que utilizamos siempre. Pero aquí también al otro lado tenemos los labiales, los labiales que son para nuestro estilo, para, bueno, es que nosotras las mujeres, eso es lo bonito, que nosotras nos maquillamos y nos vemos encantadoras. Podemos hacer muchas ideas con estos maquillajes que estamos viendo acá, en esta bonita tienda de Blufen, que usted ya puede venir y comprar sus productos para que se vea preciosa. Y cualquier evento, aquí usted puede encontrar todo tipo de maquillaje, lo que usted quiera. Fragancias con un olor delicioso. También aquí tenemos las fragancias, mire, compañero, vamos a mostrarle aquí a los televidentes. También hay para caballeros, así que no crean que los estamos dejando de menos. También hay lociones para caballeros. Aquí tenemos varias fragancias para que usted pueda probarlas y olor. Aquí me está llamando la atención esta, así que vamos a ver cómo huele este. Huele deliciosa. Y así usted encuentra diferentes productos para el cuidado de su piel, para el cabello y, por supuesto, para su rostro, para que se vea linda siempre. Con esto nosotros regresamos a los estudios, pero antes quiero también decirles nuevamente la ubicación donde está Blufen para que usted pueda venir a comprar sus productos. Están ubicados en Copan Ruinas, frente al Banco de Occidente. Con atención, de lunes a sábado de 9 a 12 del mediodía. Los martes cerrados y los domingos de 9 a 1 de la tarde. Así que ya sabes. ¡Gracias!